Pone en mi un corazón limpio, oh mi Dios, dame un espíritu nuevo y fiel No me apartes de tu presencia ni me quites tu santo espíritu Sosténme con tu espíritu de amor Ven Espíritu Santo Te abro mi corazón Ven Espíritu Santo Lléname de tu amor Ven Espíritu Santo Y transforma mi ser Ven Espíritu Santo Ven y calma mi ser Ven derrama tus dones Lléname de poder Haz de mí lo que quieras Yo te entrego mi ser Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Lléname de tu amor Ven derrama tus dones Ven derrama tus dones Lléname de poder Ven derrama tus dones Ven derrama tus dones Ven derrama tus dones Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven y calma mi ser Lléname de tu amor Lléname de tu amor Lléname de tu amor Lléname de tu amor Nena, me es el dueño de ti Nena, me es el dueño de ti